Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna Entre los enemigos Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías para siempre Si te vientes Sigue a la voz Si el dinero Nada más le pagas tú Más en su vida Más en su vida Tú serás la última parte Más en su vida Y yo sin nada Tú sabrás Tú sabrás Por mis canciones Más en su vida Más en su vida Más en su vida Tienes mil Quien tiene todo, nada más le pangas tú, mas en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, mas es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. No hay un culpable en este triángulo de amor. A la medida, si pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certero a una tristeza, que si no se odia. Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, a alguien que lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un hombre perfecto, no hay. No hay un hombre perfecto, no hay. No hay un hombre perfecto, no hay. Como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa invalible solución. Te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay un hombre perfecto, no hay. Como el que buscaste en mí. De repente es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa invalible solución. me haría feliz por siempre a tu corazón, el perfecto será, el que nunca a ti llegará. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, pero es que no estar en mis manos, pero es que no estar en mis manos, me enamoré, me enamoré, me enamoré, perdona si te causo llorar, perdona si te digo adiós, como decirte, como decirte, me he dicho que no, me he dicho que no, soy honesto conmigo, allá la quiero que a ti te olvidar, si tú quieres ser el amigo, no te atende, ya no te atende, ya no te atende, a mi imposible, ni me hagas pa' a otro, ya no te atende, a mi imposible, Tú no sabes que yo perdí Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te querían de mi enamorada Luego te fuiste Y que me reclamaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero así Así fue De tu nena me jodí la suerte Yo me propuse no hablarte Y hoy te encuentro Ya de hecho no hay nada Ya no puedo Soy honesto contigo y contigo Ay, ya la quiero que a ti te unida Pero si tú quieres seremos amigos No te atreveres Ya no te atreveres Ya no te amas Ni me amas más a Dios Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Esto es por Chile, sí señor Ya no, ya no, ya no Yo vendo los ojos de los que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de los que me los quiere comprar Yo vendo por hechiceros porque me han pagado mal Y más te quiero y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ay, qué bonito Tan alegre, tan alegre, tan alegre, tan alegre para otros y tan triste es para mí Y más te quiero y más te quiero y más te quiero y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te quiero y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Y escucha esto Más te quisiera y más te quiero y todas las noches las paso suspirando por tu amor Cada vez que vengo a Chile se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Y más te quiero 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 y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te quiero 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 Y todas las noches las paso suspirando por tu amor, ahora sí Quiero esperarte todo, todo de mi vida, salte de mis adentro lo que a ti decía Fue una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre fue espantando Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que borrete a mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta 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 ¿A qué te darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué te darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué te darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿Quién llorará por ti como algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Por lo que quieras tú más creer, defender más compasión de mi túnel. Y dame un soledad, que no te sientas a nadie. Y dame un soledad, que no te sientas a nadie. Y dame un soledad, que no te sientas a nadie. ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo vas a volver? ¿Para 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 cuándo vas a volver? No puedo más, quiero que nuestros corazones canten la misma melodía en sus latidos. ¿Para cuándo vas a volver? 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 ¡Para cuándo vas a volver. El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, perder tu amor, tu compañero Darte mis años en un día de amor sin ser Deberte un mundo que nos brinda el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Seré el camino que te llegue hasta el final Que te pueda robar Salgo tu chasmado, voltearme a una, al otro buscando Queriendo te gozar Amanecer en el amor, ser tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene esperado No voy a arrancar esta obsesión Que te vibra en mi corazón, es la manera que me tiene abrazado Quítate a la distancia Me pongo alucinar Tiro tu fragancia Me quedo hechizando, inmovilizado Y me pongo a pensar De esta manera que me tiene abrazado Amanecer en el amor, ser tu cuerpo seductor Amanecer en el amor, ser tu cuerpo seductor Amanecer en el amor, ser tu cuerpo seductor F Arias Amanecer en el amor, ser tu cuerpo seductor Cuanto iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aun se llora. Mi vida bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. Música Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor. Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Música Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de veras? Música ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Música Te mata, te cierra entre la angustia, te cala, te quema, te quema, te mi sangre envenena, te arranca mi vida, cual petalona flor. Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? Música Música ¿Cómo fui a hacer de aquí esta pasión, que mata, se da la esperanza, que parte, que muerde, en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor? Música 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 Vamos cantando, venga. Música 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 Cómo fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la angustia Que gala, que quema, que mi sangre entenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta parte Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío mi dolor ¡Ey! 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada que nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? No Si el sol Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Contigo Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Si me quedo aquí Contigo Jornal 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 Vamos a darle un buen adiós Jornal 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 ¡Gracias! 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 De mi vida, yo siempre pienso, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven, 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 querido, hazlo con quien más quiera ver que tú, yo quiero verte luego. El sol, no puedo dejarlo, con esta vida ¡Oh, oh, oh, oh! Y ven a mí que estoy cayendo Oh, ven a mí que estoy cayendo En esta soledad De esta soledad, que no sepa nada que no me, me digas Por lo que quieras tú más, defender, defender, más compasión de mi tú De esta soledad, que no sepa nada que no me, me digas Si me llamo tú, si me llamo tú, si me llamo tú, no me digas Si me llamo tú, si me llamo tú, no me digas Yo voy a volver con usted, me digasme, yo vuelvo a dejar todo en tu casa ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? Vas a notar El aviso del ar Ven a mí Ven a ti ya Beso Beso Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho en él decirte En lo difícil que resumita despedirme Que ya no encuentro calma si dejo de oírme No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Doy vuestro amor, tejer lo que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana en tu brazo Y agradecer a Dios tenerte mis regalos Que es la que renuncia de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis santos en tu vida y amor sincero Veré contigo en lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor, tejer lo que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana en tu brazo Y agradecer a Dios tenerte mis regalos De la tercónica de tus ojos y no mire De la tercónica de tus ojos sin fomino El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo suerte tu amor, tu compañero Darte mis años de morir, de amor sincero Beber con todo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Me he convertido en un portámbulo por ti Con la única esperanza de notarte por ahí Tadreta linda, de coca linda Tienes un largo que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! Tienes todo una noche ¡Arriba! Te puedo robar ¡Bien, bueno! Salgo chismado, volteado a un lado Salgo yo buscando Queriendo te encontrar ¡Ah! Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Tienes todo un amor Y ahora tu lagras Ya me quedo en chisano ¡Montizado! Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, de ser de vidra en mi corazón Es la manera que me tiene abrazado Quedote a la distancia Te pongo a alucinar Tiro tu fragacia, me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, de ser de vidra en mi corazón Ay, te he convertido en un patábulo por ti La única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina, me contamina, es un algo que te encanta y me fascina Y la ilusión que me ha convertido en un patábulo por ti Y la ilusión que me ha convertido en un patábulo por ti Y la ilusión que me ha convertido en un patábulo por ti Y la ilusión que me ha convertido en un patábulo por ti ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué pena, que todo para ti sea tan complejo? Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor. ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? Que todo para ti sea tan complejo, pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor. ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a cerrar mía esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno, ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre entenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¡Hey! 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 De lo que ha sucedido! ¡Hey! 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 A esta costumbre ¡Hey! 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 ¡Y星 oye! ¡Hey! ¡Sí! ¡ hatá! ¡Hay! ¡ привangió! Y arriba, Viña. Ya no será necesario, vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada, que se ausenta Me hagas algo por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tu cariño tan bonito que nació de pronto, no te abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarnos También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo ¡Aquí! A que me quedo contigo Después De lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Ha terminado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada que nada ha quedado A que me quedo contigo A que me quedo contigo Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso No tiene caso dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto tenemos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Y a esta costumbre Que no supimos retener Que no supimos retener No es nada Hay algo que ver Como en las cosas del rayer Pero no solo Potencia de mi presente ¡Eh! ¡Eh! ¡Y arriba, Viña! Ya no será necesario, vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo, no se extraña nada, que se ausenta No me hagas a Dios, por Dios, que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tu cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él, a evitar que algo pueda lastimarnos También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo No hay que abandonarlo Más ofensa en mi mente No hay nada, hay algo que ver Con las cosas del vayas Quiero que solo potencia de mi presente ¡Eh! ¡Y arriba viña! Ya no será necesario, vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada, que se ausenta No me hagas algo por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tu cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarnos Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Cada momento de mi vida Yo siempre pienso Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me siento nada bien Vale mi soledad Y voy a volver frente a mí Aquelloussa Una vez más valle Y ahora me llenarte de besos, dime dónde y cuándo En cuenta, me llenarte de besos, dime dónde y cuándo ¡Oh, ven a mí que estoy! ¡Eres la soberana! ¡Que no haga nada que no dé! ¡Es la soberana! Por lo que quieras tú más perder Más compasión, delito Y da mi soledad Que no te sientas a nadie Querida Querida Si te llamas tú, si te llamas tú Si te llamas tú, no te lo verás Si te llamas tú, si te llamas tú Si te llamas tú, no te lo verás Yo voy a volver con ustedes, que díganme, yo vuelvo a dejar todo en mi casa Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Vas a volver Queda mi soledad Ven a mi 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 Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho decirte Que lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Tanten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Dejer lo que será sufrido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer Y amanecer cada mañana Entre tu brazo Y agradecer a Dios Tenerte en mi regalo Que la tuya Que la perno Que tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor Tu compañero Darte mis años en un sis Y amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡A ver esa bola, esa bola! ¡Vale ya! ¡Uno, dos, tres! Espero que nuestros corazones canten la misma melodía sin la vida Con nuestro amor de que reloquecerás conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana en tu trance Agradecer a Dios tenerte mi regazo De la terapia única de tus ojos sin comida El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, ser tu amor, tu compañero Darte mis años de unirte amor sincero Te veré con todo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Me he convertido en un autámbulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La reina linda, recontra linda Tienes un algo que me encanta y me patina ¡Arriba, arriba! Que vida toda la noche ¡Arriba! Te puedo robar Salgo quizás malo, volteando a un lado Al lobo buscando, queriéndote gozar Yéndote a la distancia, me pongo a alucinar Miro tu ragancia, me quedo hechizando, movilizado Y me pongo a pensar que me vuelve loco Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que te vidra en mi corazón Es la manera que me tiene abrazado Yéndote a la distancia, me pongo a alucinar Tiro tu ragancia, me quedo hechizando, movilizado Y me pongo a pensar que me vuelve loco Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que te vidra en mi corazón Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Y la ilusión que me tiene desesperado Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Y la ilusión que me tiene desesperado Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo seductor Amanecer en el tiempo, que hace tu cuerpo syne Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, piquilla bonita siempre te he de amar. Música Que todo para ti sea tan complejo, pregúntale en diez años a tu espejo, si hay una de comprar un buen amor. Música Que todo para ti sea tan complejo, pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor. Música Música Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. Música Como fui a enamorarme, si envejecido estoy de penas, como fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas. Música Música Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno, como fui a caer en este amor. Música 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 Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo que acerda a mí esta pasión Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¡Vivo! ¡Vamos cantando, venga! ¡Vamos cantando, venga! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te mata, cierra entre la angustia Que gala, te quema, que mi sangre entre nena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo que acerda a mí esta pasión Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!